¡Familia Spanglish! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en este canal. El día de hoy les traigo algo un poquito diferente. Siento que no me he sentado y no les he hecho un video a ustedes. Siento que solo he puesto vlogs y vlogs y vlogs y casi no he tenido como ese sentimiento donde yo me siento y hablo con ustedes. Entonces el día de hoy quise hacer este video que a mí me encantan estos tipos de videos. Son uno de mis videos favoritos que me gustan ver a mí. Como que yo siento que le tengo pasión a este tema y siempre que veo estos videos me llena de emoción y pensé yo, ¿por qué yo no hago este video, este tipo de video en mi canal? Porque a mí me gusta mucho este tema. Y el tema del día de hoy es nombres de babies. En esta parte voy a hacer, lo voy a hacer en dos partes. Esta parte voy a hacer la parte de los 12 nombres de baby boy names. De nombre de niños. Que si yo hubiera tenido un niño, estos hubieran sido los nombres que yo hubiera tenido en mente de escoger para ponerle a mi niño. Pero como yo ya no voy a tener niños y no se me hizo tener un niño, aquí les voy a dejar a ustedes estos 12 nombres que a mí me encantan y me fascinan. Y quiero compartirlos con ustedes. Para no hacer este video largo, agárrense su sodita, su té, su popcorn, lo que ustedes quieran. Pero si vean este video y no se olviden de suscribirse a este canal para que sean parte de la familia Spanglish y la familia Spanglish siga, siga, siga creciendo. Entonces vamos a empezar este video. Primer nombre que a mí me encanta de niño, de niño, niño es el nombre Zion. No sé por qué, es un nombre bíblico. Me encanta como es de cortito y tan fuerte que es este nombre. Zion es un nombre precioso y me encanta. Yo sé que un miembro del grupo Hillsong United, su niño se llama Zion. Cuando yo fui a ese concierto y oí que él dijo que su niño se llamaba Zion, me enamoré de ese nombre. Entonces me encanta el nombre Zion. El segundo nombre que me encanta, también tiene las letras Z en el nombre y es el nombre Enzo. Me encanta el nombre Enzo. También es un nombre tan bonito y tan cortito y se oye fuerte y me encanta ese nombre Enzo. 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 Es un nombre precioso y me encanta. Si yo hubiera tenido un niño, yo creo que les hubiera puesto Enzo. El nombre tercero que me gusta, que también es cortito. Tengo una cosa con nombres cortitos, no sé por qué, pero me gustan mucho los nombres cortitos. Es el nombre Isaú. Este nombre es también Jesse, en inglés es Jesse, pero en español se dice Isaú y me encanta el nombre Isaú. Isaú también es un nombre bíblico y es un nombre precioso, cortito y muy fuerte. Y me gusta el nombre Isaú. Esta también es Mateo. Yo sé que es un nombre súper, súper popular, pero no sé, me encanta el sonido que tiene el nombre Mateo. Y un muchacho de mi iglesia que toca la guitarra se llama Mateo y me encanta cómo se oye Mateo. Es un nombre muy bonito. Me gusta el nombre Mateo. El siguiente nombre que me gusta, este es un poquito más largo, pero me gusta el sonido, me gusta cómo se oye. Es el nombre Emiliano. Es un nombre precioso. Emiliano, me encanta cómo se oye. Y no sé, ese sonido que tiene Emiliano. Se me hace que es un nombre largo, pero fácil de decir. Y yo sé que la gente no va a tener problema de pronunciar el nombre. Para mí el nombre Anaís es un nombre muy difícil y siempre estoy con la gente que no sabe cómo decir mi nombre. Y a veces no me gusta eso porque no me gusta que la gente no sabe pronunciar mi nombre. Y siempre estoy teniendo problemas en cómo decir que ellos digan Anaís. Entonces, Emiliano es un nombre que yo siento que nunca va a tener problema en pronunciación. Entonces, Emiliano. Y este es el nombre que yo y la barba, si hubiéramos tenido un niño, ese es el nombre que le hubiéramos puesto a nuestro niño. Y es el nombre Benicio. Me encanta el nombre Benicio porque me encanta Benicio del Toro. Es uno de mis actores favoritos. Y está tan sexy ese hombre. Entonces, me gusta el nombre Benicio. Y a la barba también le gusta el nombre Benicio porque para cortar el nombre short, el nickname sería Benny. Entonces, nos gusta cómo se oye Benny para nombre corto. Entonces, Benicio hubiera sido el nombre de nuestro niño si hubiéramos tenido un niño. El siguiente es Guillermo. Me encanta el nombre Guillermo. También tiene el mismo sonido de Benicio, Guillermo. Me gusta mucho cómo se oye Guillermo. No sé por qué me encanta el nombre Guillermo, pero me encanta el nombre Guillermo. Y es uno de mis favoritos. Ay, quisiera tener tantos niños para ponerle todos estos nombres. Este es uno de mis favoritos. A la barba se lo había comentado cuando no sabíamos que iba a ser isla, si iba a ser niño o niña. Y le había dicho que me gustaba mucho este nombre. Y a él no le gustó, no le gustaba, no sé por qué. Pero siempre me ha gustado este nombre y es el nombre Orlando. Orlando. Me gusta mucho cómo se oye. Y no sé, no sé por qué me gusta el nombre Orlando. Yo sé que es un nombre también popular. Y a mí casi no me gustan tanto los nombres populares. Pero es, no sé, algo me llama ese nombre. Yo creo que porque empieza con una O. Pero, no sé, me gusta el nombre Orlando. El siguiente nombre, nombre que me encanta y no sé, yo sé que es uno de los nombres más populares. Pero es un nombre corto otra vez. Y es el nombre Gael. Gael es un nombre muy, muy bonito. Tiene como una tiernura. Pero también es un nombre un poquito fuerte. Pero me encanta el nombre Gael. Es un nombre muy, muy bonito. Un nombre precioso, el nombre Gael. Yo sé que mi amiga Jimena del canal de Todos para Una y Una para Todas, su niñito se llama Gael. Y me encanta ese nombre Gael. Es un nombre precioso. Ahora para el último nombre que me encanta. Yo sé que he dicho la palabra me encanta. Pero es que me encantan estos nombres. Y el último es Luca. Me encanta el nombre Luca. Lucas. Me encanta ese nombre. Pero ese nombre, si hubiera tenido que escogerlo para ponerle a una de mis niñas o niños cuando estaba embarazada y no sabía que iban a ser. No se lo hubiera puesto porque tengo un tío que se llama David y le dicen Lucas. Entonces, como que no pueden haber los mismos nombres en la familia. Yo sé que es un nickname para él, pero ese es el nombre que todos conocemos a él. Entonces, no le hubiera puesto yo a uno de mis niños Lucas. Porque ya tenemos un Lucas en la familia. Pero todavía me encanta. Nombre cortito, súper bonito y precioso el nombre Lucas. Pero sí, familia Spanish. Esos son mis top baby boy names que me gustan a mí. Si les gustó este tipo de video, denle like para que les haga la parte 2. Y estén pendiente para los nombres de niña que fueron, que me encantan a mí. Los top 12 baby girl names. Porque ese video se los traigo después. No quería hacer este video tan largo. Pero sí, si les gustó, no se olviden de like. Suscríbanse al canal si todavía no se han suscribido para que sean parte de la familia Spanglish. Comenten, compartan y toda esa onda. Y como siempre les digo, cuídense y tengan un bonito día. Y nos miramos por el próximo video en este canal. Adiós.